Son las primeras imágenes de su aterrizaje. El final de esos siete minutos de terror que mantuvieron en vilo a todo el equipo de la NASA. Un descenso que también fue captado por un satélite. Desde su nueva ubicación y tan solo dos horas después de haber pisado tierra, el Curiosity mandó la primera imagen de Marte. El borde del cráter Gale, un campo de grava. La prueba gráfica del último gran éxito de la exploración espacial. Es extremadamente excitante. Va a enseñarnos mucho sobre el terreno en el que ha aterrizado. Los científicos han comprobado que todos sus instrumentos funcionan correctamente. Así que durante los próximos dos años deberá analizar el suelo y la atmósfera para detectar compuestos orgánicos. Es decir, determinar si el planeta rojo es o fue habitable.